Otra pregunta que han hecho, Home Studio, ¿qué opinas? ¿Qué recomiendas? Para mí el Home Studio es la base de todo honestamente, y les digo por qué. La primera producción que yo hice, que ya platiqué de eso en otro video, que jamás hice en mi vida, producción musical, a donde llegamos a grabar fue con Ronnie Hoffman. Íbamos a grabar un estudio, pero el estudio cancelaron por unos días y dijeron, solo llegan a mezclar porque hubo un malentendido y se rentó el estudio. Pero le dijeron a Ronnie, llévate todo el equipo que quieras a tu casa y ahí grabas. Entonces la primera vez que yo voy a grabar, tengo 15 años, llego a la casa de Ronnie y dice, ok, aquí vamos a estar, aquí armé un estudio. Entro y en su cuarto está armado una consola. La grabadora en ese entonces no era con computador, pero hacer una maquinota que estaba en el piso de abajo. El micrófono, un C12 AKG, estaba en otro cuarto y ahí él colgó una cobija y luego grabamos la guitarra acústica allá y guitarra eléctrica lo grababa ahí yo con él, pero la bocina y el micrófono estaban en otro lugar. Grabé el bajo con él. Entonces mi primera experiencia de grabación profesional con Ronnie, un increíble ingeniero con mucho éxito, aunque él era muy joven en ese tiempo, fue un home studio, home studio. Entonces para mí fue, hey, aquí lo que importa es el contenido y lo que importa es que se grabe bien. Entonces yo no estoy en contra. De hecho, ahora literalmente todos tenemos nuestro estudio en casa. Técnicamente todos tenemos estudio en casa. Y es cierto, ahora se le llama estudio a una computadora, unos audífonos y un micrófono ahora y una interfase. Pero es mucho lo que se puede hacer en un estudio de casa. Tiene el mismo nivel de un estudio profesional dependiendo del equipo que tienes y cómo lo usas. De hecho, yo he comprado algún preambio muy bueno, algún micrófono muy bueno con el tiempo. Y yo a veces he estado en estudios que yo en una esquina de mi casa con ese preambio, ese micrófono, tengo mejor sonido que un estudio caro. Entonces, no cometen el error de pensar que, bueno, porque yo no tengo lo que aquel o yo no tengo lo que aquel o videos muy impresionantes que algunos artistas hacen y este es el estudio y papá, papá. Tú puedes lograrlo en donde estás. Avísenme si quieren que adentremos a esos temas y yo con mucho gusto lo hago. Lo que tengas, úsalo. Les voy a decir algo que he dicho y que voy a seguir diciendo. La canción es más importante. La canción y el performance de la voz, cómo se graba la voz, la expresión, las dinámicas de la voz, es más importante que dónde lo grabaste. Pero hay cosas que puedes hacer bien y que te van a ayudar para eso. Me avisan si eso es algo que les interesa que hablemos. Gracias.